Lo que hoy ocurrió en la plenaria del Senado es histórico. Hoy se elegía un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Solo habían 102 senadores presentes, pero aparecieron 103 papeletas, o sea, una papeleta de más. Ante esta irregularidad, solicité las cámaras de seguridad de la plenaria del Senado. Y luego de revisar los videos encontré que no eran 103 papeletas las que aparecieron, sino 104, a pesar de que habían solamente 102 senadores. De que no era una papeleta de más, sino dos papeletas de más. Mañana, en la plenaria del Senado, con pruebas, con videos, vamos a demostrar qué ocurrió. Por qué aparecieron 104 papeletas y solo habían 102 senadores, por qué aparecieron dos papeletas de más. Mi invitación es a que no se hagan especulaciones, de que no se hagan señalamientos a ningún senador o a ninguna senadora, hasta que no se vean las pruebas y hasta que no se explique con los videos en la plenaria del Senado qué fue lo que realmente ocurrió. J.P. Hernández advierte que no fue uno, sino dos votos de más en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El senador J.P. Hernández de la Alianza Verde asegura que no fue uno, sino dos votos de más en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se llevó a cabo en el Senado de la República. Al principio se dijo que votaron 102 senadores y aparecieron 103, pero el parlamentario asegura que fueron 104. Lo que hoy ocurrió en la plenaria del Senado es histórico. Hoy se elegía un nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Solo había 102 senadores presentes, pero aparecieron 103 papeletas, o sea, una papleta de más, dijo Hernández. Ante esto, el congresista aseguró haber solicitado a las cámaras de seguridad que revisó y encontró que apareció otro voto extra. Luego de revisar los videos, encontré que no eran 103 papeletas las que aparecieron, sino 104, a pesar de que había solamente 102 senadores. No era una papeleta de más, sino dos papeletas de más, advirtió el senador. De acuerdo con el parlamentario de la Alianza Verde, ante la plenaria del Senado de la República, revelará las pruebas de que hubo dos votos de más. Además, pidió que no se especule señalando a senadores hasta que no se vean las pruebas y videos del momento exacto. ¡Gracias!